Es el Niñito Jesús, en su parte humana, es lo más grandioso y es lo más pequeño. Hay un contraste. Allí se da la máxima manifestación del amor misericordioso de Dios, concentrado en una gotita. Pero es lo más grande que existe en la creación y en toda la historia y jamás algo lo superará, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Hablo sólo de la parte humana que es creada. Es el mayor bien que el hombre ha podido recibir. Es lo que más glorifica a Dios, infinitamente le glorifica. Porque ese niño creado tiene una persona, su yo es divino, glorifica a Dios infinitamente, restablece la semejanza perdida, pero más aún, porque gracias a ese Niñito, yo participo y cuando digo yo decimos todos, ¿no es cierto? Nosotros participamos de la naturaleza divina de Dios. Somos dioses por participación. No somos Dios, sino participamos de la naturaleza divina. Por Él, por este Niñito que hoy nace, nosotros tenemos la gracia santificante y por tanto estamos llamados a la visión beatífica, a una vida interminable, a una vida llena y completa de gozo, a la contemplación de la verdad y a la posesión del bien supremo, al amor eterno, gracias a este Niñito, en la parte humana que le sirve al Verbo de Dios, que es divino, le sirve esa parte humana para poder ser despedazado en la cruz por amor, está relacionado con la cruz, necesita tomar un cuerpo para poder morir en la cruz, donde al morir en la cruz se le sale la almita humana creada por Dios como hombre que es, tiene un alma humana también. Ahora, esa humanidad, ¿de dónde la va a sacar el Niño? Y ahí tenemos el punto de contacto entre lo divino y humano. Hay un punto de contacto entre Dios y lo humano, porque Dios necesitó de una mujer como es la Santísima Virgen sin pecado concebida para que en el altar de la carne de María, virginal, naciera el Verbo, fuera engendrado, el Verbo eterno de Dios, sacando todo de esta mujer. Todo lo humano eso lo saca de una mujer, ¿quién? Dios. Así que después de ese niñito seguiría la Santísima Virgen, que los teólogos dicen que nunca hay que nombrar a Cristo solo, porque Dios desde toda la eternidad pensó en hacerse carne, y cuando pensó en hacerse carne, ya sea para coronar la obra de la creación porque el hombre iba a ser fiel, o ya para lo que ha pasado, para venir a rescatarlo porque el hombre no fue fiel. Entonces, Dios pensó en hacerse hombre, y cuando pensó en hacerse hombre, en ese mismo acto pensó en esa mujer. Entonces dicen los teólogos que nunca hay que pensar a Jesús solo, ni a María sola, porque uno está hecho para el otro, y el otro para el otro. Son una sola cosa y que el hombre por eso no separe lo que Dios ha unido. Y en esta noche encontramos esta unidad perfecta, que ya la encontramos en el Génesis, cuando la mujer va a pisar la cabeza de la serpiente junto con su descendencia. En el silencio de la oscuridad de esta noche, María da luz al Hijo del Altísimo, viene a entregarse el niñito, pequeño corderito, blanco, sale blanco de una virgen, pero el hombre se lo va a entregar en los brazos, porque ella lo recibe blanquito en sus brazos, lleno de ese aroma del recién nacido, rosadito. Pero el hombre se lo va a entregar en sus manos, rojo, ensangrentado, que es cuando ellas lo bajan de la cruz para depositarlo en su regazo, para que veamos cómo Dios es infinitamente bueno y nos da una cosa tierna, pura, santa, de una mujer santa y pura. Y nosotros, que no sabemos ser buenos, le devolvemos a su hijo muerto, ensangrentado, en los brazos de la madre. Esta noche el horror, la desesperación, la angustia, el pecado, se trueca en dulce llanto de un niño tierno, que nace para rescatarnos. Entonces tenemos que imitar en esta noche a los reyes, en primer lugar, en la adoración que hacen, entregando nuestros dones, adorarle lo que hicieron los reyes, adorarle. Lo que hicieron los pastores, se dieron a sí mismos, se entregaron a sí mismos al niño. Lo que ha hecho San José, contemplar en esta noche en silencio al niño Jesús. Lo que ha hecho la Santísima Virgen, guardaba en esta noche y meditaba todo en su corazón. Y el niño que se deja amar, es amable, es infinitamente amable, porque se deja amar. Es más, viene para ser amado. Por eso que hoy más que nunca tenemos que hacer una contemplación en silencio. Lo más pequeño a veces es lo más valioso y lo más grande, como esta noche, como una perla o un diamante que está escondido en la montaña o en el mar. María es el punto, como decíamos, de contacto de Dios con el hombre. Para que naciera este niño. Y se llama esto unión hipostática. La unión en la persona. ¿Qué cosa se une en la persona divina? La naturaleza divina de Dios y la naturaleza humana que fue sacada de María. Por tanto, ese niñito tiene un solo yo, que es divino, pero sigue comportándose como Dios en su naturaleza divina, sigue siendo Dios, y además empieza a ser hombre y por tanto tiene el modo de vivir de un hombre. Pero el yo de Jesús único es divino. Es el verbo mismo que se ha revestido de naturaleza humana. Esto es maravilloso porque hoy la justicia y la paz se besan. La justicia mira desde el cielo. La verdad brota de la tierra y la tierra es María. De donde brota la verdad que es este niño. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es nuestra paz. Por eso, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Más que hablar hoy es contemplar. Nos quedamos entonces con este momento tan importante de la misa para que luego de comulgar lo prolonguemos en una constante adoración aquí, cantando alguna cosita, estando con el niño. Porque en el mundo en que estamos viviendo, por ejemplo, en Francia, hace dos días atrás, empezaron unas manifestaciones en contra de las iglesias católicas donde tiraron cosas en contra de la iglesia para protestar contra la Navidad. ¿Qué les molesta un niño? No soportan el niño. Los abortos es porque no soportan al niño Jesús. Eso está de fondo, aunque las personas no se den cuenta lo que están haciendo. Pero el que sabe bien lo que está haciendo es el que está abajo, sabe perfecto, odia al niño. Y en los países escandinavos, Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca, se juntaron para destituir la Navidad católica y reemplazarla por una Navidad simplemente que no sea católica. No sé qué será eso. Qué raro. ¿Cómo? No entiendo. Pero así están con ese odio contra la Navidad. Y aquí en México querían sacar todos los pesebres y todo porque se quejó mucha gente y se le armó un lío. Tuvieron que parar, pero querían sacar todo. ¿Qué les molesta un niño? Le tienen terror a un niño. El mundo entero que tiene misiles, bombas atómicas, nucleares y que manda, no sé, satélites dando vueltas ahí con sistemas sofisticados para poder destruir también en forma tremenda a las ciudades. Tiene todo. Pero tiemblan con un niño. Tienen miedo. Lo quieren matar. Lo odian. No lo soportan, pero no son ellos. Hay una mentalidad, hay una mente que coordina eso. Bajo distintas formas y pretextos, el mundo no quiere que nazca Jesús. Quiere la fiesta, quiere tomar y comer, pero no quiere un niño. Eso es llamativo. La mujer y el niño lo vuelven loco al demonio. Por eso todo el tema de estas corrientes feministas, que distorsionan la belleza, la dignidad de la mujer, la deforman, la sacan de contexto, la manosean, la manipulan, porque no soportan a la mujer mamá, menos a la mamá. No pueden soportar la palabra mamá. No, madre no. Mujer, libre, soltera, que haga su vida, que se junte las veces que quiera, pero que no se case, que no forme hogar. El hogar le molesta al demonio, el hogar, la familia, porque ve esto que estamos viendo aquí, ve esto, que es la familia ejemplar de Nazaret, lo ve y no lo soporta. Por eso nosotros tenemos que adorar más que nunca y tenemos que estar sin cesar al lado de este niño más que nunca y lo hacemos de manera particular, pasar tiempo delante del niño contemplándole, amándole, adorando, adorando el misterio del nacimiento y es más, hay que agregarle para que el mundo se enoje más todavía más el demonio, el cumpleaños, el nacimiento, la Navidad de María Santísima, que hay que hacer también, como yo siempre les pido, hacer también la novena del nacimiento de María, todo, todo, todo con Santa Ana, con las lucecitas, ¿para qué? Para pisotearle la cabeza a la serpiente. Por eso yo quiero, porque eso le da mucha gloria a Dios, que festejemos no solo el nacimiento del niño Jesús, sino el nacimiento de la niña María, porque dijimos que no está el niño sin esa mujer y esa mujer no está si no está el niño. Ambos están juntos en un solo pensamiento divino, en un proyecto de Dios, en un decreto eterno van los dos juntitos, no se separan. Por eso Frisidín ha tratado, aunque se nos escapó algún año o medio, pero yo pido, suplico, que tengamos todo el cuidado de festejar también la Navidad, el 8 de septiembre, el nacimiento de la Virgen con toda una preparación hermosa para también pisarle la cabeza a la serpiente, se lo pisa la niñita, no nosotros, pero con ella todos nosotros detrás, nosotros ponemos el pie arriba del piecito de ella, no nos animamos a tocar con nuestro pie la cabeza de esta serpiente porque capaz que nos pone un poco de veneno, pero cuando el piecito de María pisa ahí, nosotros todos arriba del pie de ella, y entonces porque es lo que está faltando, el triunfo del corazón inmaculado, al final mi corazón inmaculado triunfará, no es porque la Virgen no ha triunfado, claro que ha triunfado contra Satanás, ya le pisó la cabeza cuando nació inmaculada y cuando dijo fía también se la volvió a pisar, sino que ella quiere triunfar con nosotros, desde nosotros, quiere pisarle la cabeza con nosotros, entonces nosotros tenemos que poner el piecito arriba del de ella, de eso se trata, pero ya el triunfo no va a ser solo de ella, quiere que también triunfe la humanidad entera, el cuerpo místico, ella es la madre de la iglesia, nosotros el cuerpo místico, la cabeza, ya pisó la cabeza también, este niñito es la cabeza de la iglesia y falta que el cuerpo místico se la pise también, pero primero hay que pasar por el huerto, por toda la pasión y todo lo que viene porque vienen tiempos muy difíciles, pruebas muy duras, vamos a ser muy fuertemente probados en la fe, con divisiones muy fuertes en la iglesia, con guerras y problemas económicos mundiales y de todo tipo como lo estamos viendo y hay que estar preparados, nos aferramos al niñito más que nada en esta noche y mañana si podemos la mayor parte del tiempo poder estar con este niño, no soltarlo porque sólo él hace temblar el mundo y sólo él puede vencerle, que así sea.